Muy bueno motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como veis estamos en una partida de duelo por equipos en mission Y como veis, otra vez llevo la FAT, voy a dar una segunda oportunidad a ver si, por dios, me mata algo Por favor, a ver que surge Y la verdad llevo bastante tiempo sin jugar, ujoy Llevo ya de tiempecito sin jugar, el último vídeo que subí lo tiene grabado de hace tiempo Y estoy un poquillo manco, eh Os lo digo ya Bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Ya lo habéis visto En fin, ¿cuánta sensibilidad lo tengo? Ah, vale Vale, 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 ahora sí Ahora sí ¿Cuántos son en el otro equipo? Están a tope, tío LOL Vale, vamos Bueno, como veis llevo las rachas de los tres helicópteros Vale, vamos Me he quedado una baja más Poco a poco Perfecto, tenemos el helicóptero Guay Ostras, tú Que vamos 12-0 Jaja ¿Qué palizas le hemos pegado a estos? LOL Madre mía Vale, vamos A ver si aparece por aquí Venga, chaval Vámonos Julín ¿En serio, tío? Venga, vamos Vamos, vamos 8-0 ¿Por qué no? Madre mía Madre mía, tú Peblo Vale, lo tiramos Que hay uno Perfecto Vamos, vamos Perfecto ¿Cuánto voy? Madre mía 13-0 Jojo Esto es un buen empezar Sí, señor Vamos por aquí No hay nadie Están aquí todos Madre mía Venga, cómo revientan mis helicópteros Cómo revientan Me cago en Me cago en en todo Que me ha matado de copales El suertudo Jolín, con lo bien que iba A la venganza, hombre Ya está bien Venga, vamos Vamos, vamos Lo que me disparan De buen respawn ¿Sabes? Venga, va Vamos Lol Quadfit Otra vez Lo que me disparan Por la espalda, tío Pero qué respawn es este El que está aquí Que no lo veía Venga Ah, venga Vamos, helicóptero 18-2 Vamos, vamos, vamos No hay que rendirse A por todas Dios, cómo se venía esto Vale, vamos Perfecto Mi helicóptero se está hinchando, chaval Madre mía Lo que están matando Dios mío Así me gusta Vale, perfecto Lo matamos Perfecto Ah, me la ha quitado el helicóptero Me cago en No me cuenta para racha Madre del amor hermoso Lo que está matando A ver Están por el final Por aquí también habrán No Lol Que no le he matado Está por aquí Venga Jolín Eso, eso Matarle ya Porque jolín el tío Madre mía Que no se moría Ahí tienes uno por la espalda Compañero Ay, Dios Ay Que no le he matado Qué malo soy Lol ¿Dónde está? Desapareció No No, tío No Porque justo me tiene que aparecer En la cara No Toma eso por ahí Venga, va Jolín, chaval Con la mano Uf, no le he matado No le he matado No le he matado, tío Que le he dado un montón de balas Esto no mata ¿Dónde están, tío? Esta gente ahora No los veo Hasta ahí hay uno Dios, Juggernaut Dios mío Que tienen Juggernaut Saben los locos estos Vaya, no le he matado Cachis Julín Me he recargado A ver, lanzamos eso por ahí Vale, está el tío ahí metido Está el tío ahí metido Perfecto Vamos a matarle ahora No aparece Ah, la han matado ya Vale, perfecto Ah, no, no, no Si sigue ahí El campero Vale Ahora sí que la han matado Vale, perfecto ¿Cuánto vamos? 36, 4 Madre mía Parece que el arma Sí que Uy, ojo Que hay un Que hay una torreta Lo que digo Parece que el arma Por fin Ha querido matar algo Oh Que buena Mata al Juggernaut Que buen equipo Que buena gente Vale, vamos No hay nadie por aquí Hay gente por ahí Por esa parte La cabecita Ajá Ahí estamos Lol Hay uno en la otra parte Lol Y aquí también Madre mía Vámonos, vámonos, vámonos 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 Ahí hay uno Recarga, recarga, recarga Poco, poco Poquito a poquito No hay prisa, eh Vale, vamos Aquí el dañino Lo han matado Buf Ah, tío Me ha matado Me cago en Vale, tenemos a 6 No pasa nada Pues parece que por fin El arma me mata Sí Madre mía Me está gustando la partida Ese va a acabar ¿Qué hace loco que te suicidas? El suicida este Madre mía Te queda poca vida Y te tiras ya lo loco Perfecto 44-5 con este arma Me siento súper En serio Estoy súper animado, tío Lo que me costaba Jugar con este arma Por fin Por fin Ha ido bien Ay Qué bonito Bueno Pues nada Al final ya habéis visto Que al final sí que he podido Matar con este arma Va a ser una partida Bastante buena, la verdad No pensaba que me iba a salir Algo así La verdad que ha sido Matar más con los helicópteros O otra cosa Pero bueno, oye He quedado bien, ¿no? Que es la cuestión La finalidad de esto Y nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!